Y suena el sonido Y esto es Sarai Lucero y Maybar Me gusta despertar y sentir el calor de tu cuerpo junto al mío Me gusta que seas tú, que con tus besos amor me quites el frío Me gusta despertarte y tomarme el café de tus lindos ojos Me gusta el aroma de tu piel cuando por las noches con mis labios recorro Me gusta amanecer y estar en tus brazos cariño Me gusta me llenes de pasión hasta llegar a lo prohibido Somos dos, dos locos que se aman en la madrugada Que hablan el mismo idioma estando en la cama Somos dos, dos locos que se buscan en todo momento Que quieren cualquier pretexto para entregarse Así lo abierto ¡Gracias! 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 Me gusta despertar y sentir el calor de tu cuerpo junto al mío Me gusta que seas tú, que con tus besos amor me quites el frío Me gusta amanecer y estar en tus brazos cariño Me gusta me llenes de pasión hasta llegar a lo prohibido Somos dos, dos locos que se aman por la madrugada Que hablan el mismo idioma estando en la cama Somos dos, dos locos que se buscan en todo momento Que quieren cualquier pretexto para entregarse Somos dos, dos locos que se aman por la madrugada Que hablan el mismo idioma estando en la cama Somos dos, dos locos que se buscan en todo momento Que quieren cualquier pretexto para entregarse Así en abierto Oh, 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 oh